hola a todos bienvenidos a mi canal les vengo a traer otro cuadrito más pintado vamos a ver qué me sale ahora y aquí inventando pasando el tiempo hoy hoy es domingo y me dio por pintar vamos a ver qué color sale ahora un poco de amarillo un poco de este naranja fuerte un poquito del azul claro un poquito más de blanco un chin de rojo y ahora vamos a quitarle la burbuja vamos a quitarle la burbuja y vamos a darle vuelta vamos a ver que color sale ahora porque son dos diferentes tipos de marcas de colores uno tiene floretor y el otro no tiene solamente agua el plateo se ve muy bonito el color blanco plateado miren que bonito miren los colores como brillan que hermoso se están haciendo células solas tenia algo aca miren que hermoso quedaron los colores y le quitamos todo este exceso demasiada pintura y ahí lo dejo un ratito para poderle quitarle la burbuja y ahí lo dejo 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 ¿Vieron qué bonitos quedan los colores? Y esos colores que se le ven las células es porque tenía una pintura floretoy. Y son esas pequeñas células que le salieron. Yo no lo quería con células esta vez. Y bueno, miren qué colores tan bellos me quedó. Miren eso qué belleza, qué lindos me quedaron los colores. Espero que les haya gustado. Y los veo en mi próximo video. Muchas gracias por ver mis manualidades. Y los veo hasta la próxima. Les mando muchas bendiciones. Y aquí seguiré pintando. Y yo experimentando colores aquí. Miren cómo se van formando las células. No sé si alcanzan a ver bien. Qué bonito color. Los colores son bellos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.